Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video educativo de parte de SOSIMEP en colaboración con SOSEMUR. Mi nombre es Alanis Escurra Villenas, soy miembro ordinario de la Sociedad de SOSEMUR. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema del módulo anatomía humana. Es un tema importante en el segmento de cuello. Como una breve introducción a la laringe y a la tráquea, vamos a decir que son dos órganos que se sitúan en la parte anterior de la región cervical. Exactamente la laringe a nivel de la C3 hasta la C6 y la tráquea a partir de la C6. La laringe es un órgano complejo encargado de la producción de la voz y la afonación y también protege las vías aéreas. Además de comunicar la bucofaringe con la tráquea, que bueno, es una vía del paso del aire hacia los pulmones. Empezaremos con el esqueleto laringeo. La laringe va a poseer en su esqueleto nueve cartílagos y asociado a estos van a estar el hueso y oides. De importante relevancia en el cuello por la inserción de músculos, infrayoideos y suprayoideos. Bueno, tres cartílagos impares y tres pares de cartílagos. En los impares vamos a ver al epigliotis o el cartílago epigliótico que vemos aquí en forma de hoja. Este va a ser encargado de cerrar la vía aérea en el proceso de deglución para que no entre ningún objeto extraño como alimentos o líquidos a las vías respiratorias. La tiroides es el segundo cartílago y es el más grande que poseemos en la laringe. Este va a poseer una prominencia laringea que es muy prominente en los hombres. Se conoce como la famosa manzanada. Va a tener una característica línea oblicua de importancia para muchas inserción de músculos del cuello. Hasta superior y hasta inferior. El hasta inferior se va a conectar con el último cartílago impar que va a ser la cricoides. Este cartílago es el único cartílago de anillo completo que posee, que rodea la vía aérea. En cartílagos pares vamos a tener a los aritenoides que son dos cartílagos que tienen forma de pirámide. En su base van a poseer el proceso vocal encargado de, bueno, es la inserción para el ligamento vocal y en su vértice van a poseer dos cartílagos pequeños que se van a llamar los cartílagos corniculados. Los cartílagos cuneiformes son inconstantes generalmente en el esqueleto laringeo. Aquí vemos al ligamento vocal que lo vamos a apreciar mejor más adelante. Bueno, ¿ahora qué vemos en el interior de la laringe? En el interior de la laringe vamos a dividirlo por partes. El estíbulo laringeo que va a estar a partir de la buco o hora faringe hasta los pliegues estibulares. Los pliegues estibulares se conocen también como las cuerdas vocales falsas. Están superiores a los recesos que vamos a llamar ventrículos laringios o demorganis. Debajo de los ventrículos laringios o demorganis vamos a encontrar los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Entre estos pliegues vocales vamos a encontrar a la glotis o el aparato vocal de la laringe, un espacio por donde va a pasar el aire que va a hacer vibrar los pliegues vocales y produciéndose así la voz. Debajo de los pliegues vocales hasta el límite inferior del cartilado cricoides vamos a denominar a esto cavidad infraglótica. Bueno, a una vista superior vamos a encontrar a los ligamentos vocales y su importancia en la afonación. Como ya había dicho anteriormente, los pliegues vocales son las cuerdas vocales falsas, no participan en el proceso de la afonación. Los que sí participan son los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. ¿Qué conforma una cuerda vocal verdadera? Lo conforma su ligamento vocal más un músculo vocal que está inferior a este. Las variaciones en la hendidura glótica van a ser el espacio por donde va a pasar el aire que va a hacer vibrar las cuerdas vocales produciéndose así la voz. Cuando hay una respiración forzada vamos a darnos cuenta que entre los ligamentos vocales o los pliegues vocales se van a abeducir produciendo una hendidura glótica ancha. Esto es lo común en una hendidura glótica al momento de la afonación y en el momento de susurro va a haber una aducción total de los ligamentos vocales con excepción de un espacio entre los cartílagos aritenoides. A un corte sagital podemos ver la afonación y vamos a darnos cuenta de la importancia del cartílago crícoides en el movimiento de la afonación. Cuando las cuerdas vocales se alargan va a producirse una voz aguda y el cartílago crícoides va a subir. Cuando las cuerdas vocales se tensan la voz va a ser grave y el cartílago crícoides va a bajar de manera anterior. Ahora vamos a hablar de los músculos vocales. A una vista anterior vamos a tener al músculo intrínseco de la laringe, el críco tiroideo que es un tensor de las cuerdas vocales. A una vista posterior vamos a tener a los aritenoideos oblicuos y transversos insertados entre los cartílagos aritenoideos. Acá tenemos al críco aritenoideo posterior, esta es la parte posterior del cartílago crícoides. A una vista postelorateal vamos a tener al críco aritenoideo lateral y a una vista lateral y más profunda vamos a tener el músculo vocal, el famoso músculo vocal que junto con el ligamento vocal conforma la cuerda vocal verdadera y es parte del músculo tiro aritenoideo que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Ahora, aquí a una vista superior vamos a ver al músculo críco aritenoideo, tiro aritenoideo, que va a insertarse de la lámina de la cara posterior de la tiroides hasta el proceso muscular en la base del cartílago aritenoides. Aquí tenemos un cuadro reducido básicamente habla sobre los, clasifica los músculos según la función que realiza en el alarín. Aductores y abeductores de los pliegues vocales vamos a tener a los aductores que son los críco aritenoideos laterales en flecha amarilla, los aritenoideos transversos y oblicos en flecha blanca, que estos juntos en un movimiento conjunto van a encargarse de la afonación, aduciendo a los pliegues vocales y bueno a los mismos, a los cartílagos aritenoides. Y un adductor de esto, de los pliegues vocales, va a ser el críco aritenoideo posterior que vamos a encontrar en esta zona aquí. En el caso de los esfínteres vamos a tener a los críco aritenoideos laterales, aritenoideos transversos y oblicos y aritenoepiglóticos. Estos van a ayudar al cierre de la epiglotis en el momento de la deglución para impedir el paso de alimentos y líquidos a la vía aérea. En los tensores vamos a encontrar el músculo extrínseco que ya hemos hablado, los críco tiroideos. En los relajadores a los tiroritenoideos que van a tirar las aritenoides anteriormente para relajar los ligamentos vocales. Y los músculos vocales que se van a tensar y relajar a los ligamentos vocales de forma selectiva, estos músculos los tienen bien desarrollados, por ejemplo, los cantantes. Aquí tenemos un cuadro que lo tengo basado del libro de anatomía con orientación clínica, el MUR. Acá vamos a tener un origen y una inserción y la respectiva inervación y la acción principal de los músculos tanto extrínseco como intrínsecos. Nos podemos dar cuenta que la única diferencia a los músculos extrínsecos e intrínsecos va a ser que la inervación del críco tiroideo, músculo extrínseco, va a estar dada por el nervio laringio externo del nervio laringio superior del nervio del parcalaneal décimo, o sea, del vago. Y el nervio laringio inferior, que va a ser una rama terminal del nervio laringio recurrente, también del vago, va a encargarse de la inervación de los músculos intrínsecos de la laringio. Hablando de la inervación, vamos a explicar brevemente cómo va a darse la inervación de la laringio por medio del nervio del vago. Bueno, el nervio vago va a descender y de cierta forma va a dar dos nervios, que va a ser el nervio laringio superior, que vemos aquí. Y este nervio laringio, el nervio vago va a descender hasta que el lado izquierdo va a llegar hasta debajo del callado de la aorta y va a hacerle una asa a esta misma. Por algo se va a llamar aquí nervio laringio inferior o recurrente laringio. Hace lo mismo en el lado derecho, sin embargo no le hace asa ya a un callado, sino le hace la asa a la arteria subclavia derecha. Este nervio laringio inferior o recurrente va a volver a la laringe y va a enervar a los músculos intrínsecos. Y el nervio laringio superior va a dividirse en dos ramas. La interna, que va a ser la rama sensitiva, va a dar inervación al estíbulo y a la porción media de la laringe. Y bueno, van a ser, es de hecho la rama más larga, de mayor terminal del nervio laringio. Y la rama más corta va a ser la rama externa, que va a ser la rama motora, encargada de la inervación del músculo cricotiroideo, como habíamos mencionado anteriormente. Y el nervio laringio recurrente va a continuar como nervio laringe interno. Este va a dar, tiene una, es el mayor nervio motor principal de la laringe, porque enerva una gran cantidad de músculos laringios. Y también de manera sensitiva va a enervar la mucosa de la cavidad infraglótica. Entre la rama interna del nervio laringio superior y el nervio laringio interno, que va a ser la rama terminal del nervio recurrente laringio, se va a formar la asa de galeno. Aquí podemos ver a una vista posterior anterolateral, el nervio laringio superior, vemos su rama interna, como ingresa la laringe por medio de la membrana tiroidea, acompañado también de la arteria laringe superior. Ahora vamos a hablar sobre la irrigación y el drenaje venoso de la laringe. La irrigación va a darse por la arteria laringe superior, rama de la arteria tiroidea superior y por medio de la arteria laringe inferior, rama de la arteria tiroidea inferior. Según el MUR, la arteria laringe superior es rama de la tiroidea inferior y según también el mismo libro, la arteria laringe inferior es rama de la tiroidea inferior. Solo se va a dar la irrigación por medio de estas arterias. En cambio, en el drenaje venoso vamos a ver que la vena laringe superior se va a unir junto a la vena tiroidea superior y van a drenar en la vena yugular interna. La vena laringe inferior se va a unir a la vena tiroidea inferior y van a drenar en la vena brachiocefálica izquierda y del mismo modo para el lado derecho. Ahora, hablando de la tráquea, pues vamos a decir que la tráquea es un tubo fibrocartilaginoso sostenido por entre 18 a 22 cartílagos traquiales incompletos. Recordemos que el único cartílago anillo completo va a ser el cricoides. Posteriormente va a presentar fibras de músculo liso por lo que lo hace incompleto porque las fibras de músculo liso van a completar el anillo traqueal. Va a conectar los extremos del anillo incompleto por lo que la pared posterior de la tráquea va a ser plana. Se extiende desde el extremo inferior de la laringe de la C6 hasta la altura de los cuerpos vertebrales de la T4 a la T5 de las vértebras torácicas, donde se va a dividir en los bronquios principales izquierdo y derecho. El diámetro de la tráquea en el adulto es de aproximadamente 2,5 centímetros, mientras que los lactantes es el diámetro de un lápiz. Laterales a la tráquea vamos a encontrar las relaciones entre las arterias carótidas comunes, como vemos en la imagen, y los lóbulos de la glándula tiroides. El tronco brachiocefálico se relaciona con el lado derecho de la tráquea en la raíz del cuello. Bueno, esto sería todo en el tema. Mi referencia a bibliográficas ya se ha basado en el MUR, en los fundamentos de anatomía con orientación clínica, y las imágenes para los músculos han sido dadas gracias al libro del Atlas de Anatomía Humana de Yokochi. Gracias por su atención.